La ciudad de Mérida recibirá 2,7 millones de los fondos de recuperación para transformar las calles John Lennon y Graciano en plataforma única, además de para instalar cámaras para la seguridad y control del tráfico de la ciudad. Este miércoles han puesto a la venta las entradas para la final del concurso de agrupaciones que se celebrará en el Palacio de Congresos y que será retransmitida por esta casa, Televisión Extremeña. El Consorcio de la Ciudad Monumental está llevando a cabo obras de adecuación en el peristilo y la entrada de la lonja del Teatro Romano. Miembros del sindicato CESIF se concentran ante las puertas del SES para reclamar un incremento del presupuesto destinado al contrato de transporte sanitario con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores. Los 15 participantes de la acción formativa del programa CRISOL han recibido este miércoles sus certificados que les capacita para trabajar en los sectores de alimentación y almacenaje. En la tarde de este jueves esperan lluvias en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros y las temperaturas descienden de forma más notable en las máximas. Hoy hemos conocido que parte de los fondos para la implantación de zonas de bajas emisiones en Mérida se destinarán a crear calzadas de plataforma única en la calle John Lennon y Graciano. El Ayuntamiento de Mérida ha avanzado la aprobación inicial por parte del Gobierno de España de 2.700.000 euros para la capital extremeña, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Esta cantidad se destinará a las actuaciones ya anunciadas en entornos monumentales como Proserpina, la Alcazaba Árabe o el Templo de Diana, así como para la digitalización de marquesinas, la instalación de cámaras de tráfico y sensores de medición de contaminación. Hablamos de 2.700.000 euros que van a ser empleados en la plataforma única de la calle John Lennon y Graciano, así como en las cámaras de seguridad para la creación de una zona de bajas emisiones, cuyo control se realizará mediante estas cámaras de lectura de matrículas en entradas y salidas. Junto a eso se va a renovar también el conjunto de marquesinas de toda la ciudad. Hablamos de unos fondos que van a transformar Mérida con unas cuantías que vamos a utilizar para convertir nuestra ciudad, nuestra capital, en una ciudad más accesible, moderna y con mejor calidad de vida, no solamente para los vecinos y vecinas, sino también para los que nos visitan. El consorcio participa en este proyecto que trata de poner más en valor algunos de los entornos monumentales. Así nos lo cuenta su director. El consorcio está implicado y participa y colabora en ese asesoramiento técnico, pues lógicamente como son el proyecto de adecuación de la Alcazaba Árabe y luego también ese proyecto de hacer un centro de interpretación, un museo en el Cristo Pórtico y sobre todo acabar un poco lo que es la edificación del Templo de Diana, que como todos sabemos se quedó inconclusa hace muchos años y también como un elemento importante se quiere hacer dentro de ese estímulo que queremos hacer de visitas nocturnas de uso de la Alcazaba Árabe, un videomapping que se proyecte sobre las paredes de la propia Alcazaba, donde se explique la historia de la ciudad y la historia del recinto. El Carnaval Romano sigue su curso con la celebración este viernes de la gran final del concurso de agrupaciones que se celebrará en el Palacio de Congresos y que será retransmitida por esta casa, al igual que las semifinales. Este miércoles ha abierto la taquilla física instalada en la Plaza de España para poner a la venta las entradas para la sesión de este jueves, de las que ya se han vendido el 60% del aforo. Mañana seguiremos hasta mediodía y luego la taquilla pasaría al Palacio de Congresos para quien quiera adquirir alguna entrada antes del comienzo de la actuación, pues allí estaremos. Va poquito a poco, habrá un 60%. Las agrupaciones están todas colocadas y luego quedan para el resto de las butacas para quien quiera adquirirlas para acompañar aunque sea la agrupación. Y este viernes a las 5 de la tarde se celebrarán en el Centro Cultural Alcazaba y con entrada gratuita el certamen de agrupaciones infantiles en el que también participarán las juveniles. El certamen lo abrirá a los tesiguales, seguidos de los jarapales y taratachín, para después dar paso a las juveniles, los paveras, la comparsita y las tesiguales. Y de cara al puente carnavalesco que se avecina, ya se ha completado la instalación de la carpa de la Plaza de España en la que se celebrará el pregón, la entrega de premios y el concurso de Drag Queen Tomás Bravo, cuyo sorteo se ha celebrado hoy para determinar el orden de actuación. Las agrupaciones también contarán este año con sus tradicionales casetas que se han ubicado en el Paseo de Roma, único lugar autorizado para realizar botellón. El Consorcio de la Ciudad Monumental está ejecutando obras de adecuación en el peristilo y la entrada de la lonja del Teatro Romano, una actuación que estará lista este verano para la celebración del Festival de Teatro Clásico. Se está readecuando el peristilo del teatro. Es una zona arqueológica ajardinada, no como era antes, era un jardín con restos arqueológicos, algunos de ellos no se veían. Yo creo que se va a ver ahora ya cuando se presente con muchísima amplitud. También se ha adecuado la entrada por la zona de la lonja para hacer una entrada acorde, como ya se hizo en su momento con la entrada principal, una entrada acorde a la importancia que tiene el recinto. Por otra parte, tal y como ya les informamos en la picota, técnicos del consorcio están catalogando los restos arqueológicos del solar del Paseo de Artes y Oficios en el que se está construyendo un bloque de viviendas. Se trata de una zona en la que se asentaban edificios de uso industrial en el siglo I después de Cristo. Hay una promoción de viviendas en distintas fases que se van desarrollando, ya algunas de ellas están muy avanzadas y como pasa en Mérida, pues todo este proceso constructivo requiere una previa intervención arqueológica. Hace ya muchos años que se inició en aquella zona, aparecieron una serie de restos arqueológicos vinculados fundamentalmente a instalaciones industriales de época romana. Luego los restos evidentemente se protegerán, se conservarán, pero se podrá hacer sin ningún tipo de problema la edificación contemporánea. Entonces es una zona que está extra, muros de la ciudad amurallada, bastante alejada y fundamentalmente está vinculada a instalaciones industriales. Zonas donde se elaboran barros para hacer ladrillos, cerámica, tejas, etc. Fundamentalmente material constructivo, pero es una instalación industrial fechada en el siglo I después de Cristo, de las muchas que habría por toda la ciudad. Y en la tarde de este miércoles se ha hablado del azabache, un mineral muy apreciado que se utilizaba para hacer joyas y amuletos en la Mérida romana. Dentro de los seminarios del Patrimonio, Arqueología e Historia que promueve el consorcio, se ha celebrado una conferencia que versa sobre la importancia de este material. Pues va a haber una charla de Andrea Menéndez, que es una especialista en el azabache, ese material lujoso con carácter simbólico que tenía en época romana, pues nos va a dar una charla precisamente un poco al hilo de la publicación que hicimos sobre el brillo de la apariencia, aquellas joyas, aquellos amuletos, en el que algunos de ellos están incluidos el azabache. Entonces, bueno, nos va a dar una charla sobre el uso de este material en la joyería romana. Lo va a contextualizar dentro de la época romana y tarda antigua. Afiliados del sindicato Acesif se han concentrado en la mañana de este miércoles ante las puertas del Servicio Extermenio de Salud en Mérida para reclamar que el nuevo contrato de transporte sanitario cuente con la suficiente dotación presupuestaria como para acabar con los actuales incumplimientos laborales. Para ello piden que los 154 millones de euros presupuestados para la nueva adjudicación, aún en trámite, se eleven hasta los al menos 180 millones. Es que realmente se cumplan todas las obligaciones que tiene que cumplir, sobre todo en el tema laboral, que es para lo que nosotros estamos, para velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores que a día de hoy no se están cumpliendo. El problema del pliego, que es un pliego deficitario, que el presupuesto va muy por debajo de lo que es la realidad para mantener el transporte de aquí de Extremadura. Las jornadas que se están haciendo son abusivas, son jornadas totalmente desorbitadas. Un convenio nuestro que nos regula unas 1.800 horas, hay trabajadores que están con 4.000 horas, y eso es lo que queremos que no vuelva a suceder ni que en los próximos contratos. Tenemos un convenio que está ya obsoleto, que ya caducó en su día, que se tenía que haber empezado a negociar ese convenio, no se ha negociado a día de hoy. La parte patronal no se está sentando a negociar, se sientan, pero no traen, no aportan realmente nada y por eso es el motivo por el que se ha convocado esta huelga. 15 participantes han recibido este miércoles sus certificados por haber participado en la acción formativa de los sectores de alimentación y almacén enmarcada dentro del programa CRISOL. Con este programa se busca la capacitación profesional de los participantes para facilitar su integración en el mercado de trabajo. Está financiado por el Fondo Social Europeo con una subvención de 300.000 euros y ha sido gestionado por la Delegación de Servicios Sociales a través de cuatro técnicos, dos trabajadores sociales y dos educadores. Son 15 usuarios de los más de 300 y pico que ya llevan pasada por CRISOL que tras una selección realizada por las técnicas pues decidieron ellas en función de sus actitudes, de sus habilidades y de su currículum personal que eran 15 personas apropiadas para desarrollar esta formación. Los 15 participantes han obtenido tres carnés, los carnés de manipulador de alimentos, el de carretilleros y el de alérgenos y además se han formado también mozos de almacén y ya os puedo decir que las técnicas del programa CRISOL ya están elaborando nuevas formaciones a las cuales también por supuesto van a poder acceder otros usuarios que tenemos en el programa CRISOL. Se han elegido estos dos sectores por ser los más recurrentes en la ciudad. Nos dimos cuenta que el tema de almacén y alimentación era un tema recurrente tanto en los recursos para trabajar que hay en la ciudad como la demanda de las personas con las que trabajamos. Entonces con todo esto nos pusimos a organizar este curso. En este curso primero se inicia con una formación en manipulador de alimentos y alérgenos que era imprescindible para trabajar en el ámbito, te la piden para cualquier tipo de empleo del área, tareas y organización y funciones de mozos de almacén y también añadimos la certificación oficial de carretillero. Con todo esto podemos ir desde a un supermercado, una gran superficie, una tienda de alimentación, una fábrica de frutas. Este jueves llega la tan esperada lluvia a nuestras comarcas con probabilidad más alta de que se produzca a partir de la media tarde. Los valores térmicos bajarán, aunque de manera más destacada, en las máximas. Existe probabilidad de calime y las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso con termómetros que marcarán 3 grados en Mérida y 7 grados en Almendralejo y máximas en descenso que podrán ser notable hasta caer a los 17 grados en ambas ciudades. Los vientos soplarán flojos con predominio del este y sureste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!